Y bueno, también es ya que estamos hablando de todo ese tema, le tengo una muy buena noticia previa a la Navidad. Aquí le contábamos el caso de esta doctora, de la doctora Brito, que es acusada, o que fue acusada de narcotráfico, de narcotráfico, imagínense qué grave, tras velar por la salud de sus pacientes en Guerrero. Usted seguramente lo recuerda, pues su expediente finalmente, así miren, carpetazo, se cerró y ahora esta doctora está libre de toda culpa. Soy la doctora Brito, médico anestesiólogo, que desgraciadamente a partir del mes de mayo me vio envuelta en un caso por la compra de un medicamento, estupefaciente, fentanil, y después de ocho largos meses, finalmente se cierra este caso. En julio de este año, Imagen Noticias dio a conocer el caso de la doctora Marisa Brito, una médica anestesióloga de Iguala Guerrero que era investigada por haber comprado seis ámpulas de fentanilo para tratar pacientes con COVID-19 durante la segunda ola de la pandemia, cuando había escasez de sedantes. Hoy la doctora está exenta de cualquier proceso en su contra. Quiero dar las gracias y mi agradecimiento total a todas las personas que estuvieron durante este tiempo apoyándome, que estuvieron conmigo compartiendo parte de este problema que me brindaron su apoyo completo. En una guerra nadie gana, y menos en una guerra que es entre la autoridad buscando un culpable en un médico que solamente buscaba ayudar, que es como poner a los pacientes contra los médicos. Al final del día yo creo que siempre gana la justicia. El abogado compartió a Imagen la decisión del tribunal de dar por concluido el proceso en el que la fiscalía buscaba imputar a la doctora delitos de narcotráfico. El 22 de septiembre se requirió a la representación social que, en tres días hábiles, se pronunciara respecto a la imputada Marisa Brito, apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, se le tendrá por desinteresada legalmente en formular imputación a la persona nombrada. Al no hacerlo, se ordena su archivo como asunto definitivamente concluido. Sin embargo, el abogado considera que esto genera un mal precedente. Yo le preguntaría a los 375 mil médicos en México si se atreverían a buscar los medios para salvar una vida por cualquier forma, sí o no. La doctora nunca estuvo impedida para realizar sus labores profesionales y ahora, con el asunto archivado y sin ningún efecto, continuará trabajando en Iguala Guerrero. Para Imagen, Abraham Nava.